La increíble nueva cara de Mbappé, raro festejo de Judy, todo lo que no viste en la jornada 1 de la Euro. 14. Se cae a pedazos el estadio del Tormund. Antes del Turquía contra Georgia, de hoy el Signal Iduna Park estaba prácticamente bajo el agua por culpa de las enormes goteras en el techo. 13. Fulcruc le rompe el brazo a aficionado. Sin duda una de las historias más surreales que hemos escuchado en lo que llevamos de este bello torneo. Y es que en medio del calentamiento antes de la Alemania contra Escocia, el nuevo alemán patrió el balón a ladradas por accidente y golpeó a un aficionado tan fuerte que le rompió la mano. Cielos, qué macizo. 14. Raro festejo de Judy. En el debut de Inglaterra contra Serbia, el nuevo 10 de los 3 leones fue de lejos el mejor jugador en el terreno de juego, marcando el gol de la victoria y aprovechando para estrenar una nueva celebración junto a Trent Alexander-Arnold. Después del partido, Judy explicó que esta celebración es en honor a un juego de cartas que suelen jugar en la concentración. 11. Guler se comió a CR7. El golazazazo que la joya turca le metió a Georgia es un serio contendiente para el gol del torneo, pero además convirtió a Guler en el jugador más joven en marcar en su debut de Euro Superando que marcó CR7 en 2004. 10. Patadón criminal agundo. El fan al que Fulco que le rompió la mano no fue el único que se llevó un golpazo este día, porque el central escocés Ryan Porteus decidió hacerle esta horrible entrada al jugador del Barça. El milagro, Gundogan no se había lesionado, pero aún así la UEFA decidió suspender al defensa durante todo lo que resta de la fase de grupos. 9. El gol más rápido de la Euro. Solo 23 segundos y abastaron al seleccionado al albano, Nedim Bajrami, para meter el gol más rápido en toda la historia de la Euro. Eso sí, después de eso, Italia remontó al partido y Albania no volvió a tener ni un otro tiro a puerta en todo el encuentro. 8 osototes del UNIN. Después de una gran temporada con el Madrid, el arquero ucraniano inició el torneo de la peor manera, colaborando en dos de los tres goles con los que Rumania humilló a su país. Un golpe muy difícil del cual reponerse, más considerando que aún les toca jugar contra Bélgica y Eslovaquia, dos rivales muy duros para una Ucrania que soñaba con ser la revelación de ese torneo. 7. Épico regreso de Eriksen. 1.100 días después del escalofriento ataque cardíaco que sufrió en la Euro 2020, el capitán danés volvió a marcar en el máximo torneo de selecciones europeas. Fue un momento que nos emocionó a todos, aunque tristemente no fue suficiente para ganar el partido, ya que Eslovenia logró rescatar el empate con un gol de Hansa y un paradón de Oblak. 6. Se la parten Mbappé y Griezmann. Los dos cracks de Francia sufrieron como nadie el partido contra Austria. El primero fue mi mejor amigo de Antoine Griezmann que por un choque hombro con hombro terminó estrellándose contra la valla publicitaria, terminando con una aparatosa herida en la cabeza. Unos minutos después Mbappé chocó contra Kevin Danso y se rompió la nariz. La federación francesa ya confirmó que Kylian no se operará y que se le hará una máscara protectora para que pueda seguir jugando. ¿Se hará canon de Mbappé de Tortuga Ninja? 5. Extraño 9 de Hungría. Perdiendo 2-1 contra Suiza, Hungría mandó a llamar a su delantero suplente Martín Adam, que sorprendió a todos por tener un físico más robusto que el que estamos acostumbrados ver en futbolistas. Esto causó que le llegaran burlas y memes, aunque el delantero respondió que le llegaron y que normalmente se ría, pero que su físico es un tema de genética y no puede cambiarlo. 4. Despertó el bobo. Ud Berjos se está transformando en un jugador de culto en este tipo de torneos, y ese con el primer toque que tuvo en la Euro, entrando de cambio en el 83, consiguió el gol de la remontada contra Polonia. Una locura cómo se transforma cuando juega con su selección, mi querido bobo. 3. Nadie más al lado que Lukaku. El delantero belga tuvo uno de los peores partidos de toda su carrera contra Eslovaquia, desperdiciando 3 chances clarísimas y con 2 goles anulados, por lo que no solo no pudo evitar la supresiva victoria de Eslovaquia por un gol, sino que fue uno de los máximos responsables de esa derrota. 2. Volvió el prime de Kanté. O si nunca se hubiera ido gambeteros. El francés estuvo en todos lados anulando a prácticamente todo el combinado de Austria, además de colaborar creando ocasiones interesantes en el ataque. Con 33 años y sin jugar para un club europeo, Kanté nos demuestra que sigue siendo uno de los mediocampistas más dominantes del planeta. 1. El nuevo héroe de Portugal. Parecía que Portugal tendría que conformarse con el empate luego de que el VAR anulara el 2-1 de Portugal con un fuera de lugar de Cristiano Ronaldo. Pero cuando todo parecía perdido y ya en tiempo de compensación, el joven jugador del Porto, Francisco Conceicao, consiguió el gol de la victoria aun cuando había entrado al campo apenas en el minuto 90. Cristiano Ronaldo no contuvo su emoción y abrazó al nuevo héroe de los lusos, que estamos seguros que a partir de ahora tendrá más oportunidades en el once inicial.